Estoy necesitando bastante ayuda, anoche me entraron a robar, me robaron la garrafa, el microondas, cocinilla y fuera de eso estoy necesitando ayuda en lo que se pueda porque estoy sola con mis nenes y ya no puedo más económicamente, he buscado trabajo, no he conseguido y estoy sola con ellos. ¿Y con esta situación se te complica salir a tu casa porque puede venir y encontrarte con las noticias? Sí, sí, por eso, hoy no los pude llevar a la escuela por eso mismo porque me levanté y me dio miedo de salir, ya no puedo salir, no voy ni al almacén, no salgo porque me da miedo salir, la puerta del fondo me la levantaron y me la rompieron toda y no tengo cómo arreglarla, me dejaron sin cómo cocinarla a mis hijos porque me dejaron sin nada y está. Analia, el único ingreso que tenés es del padre de los niños y necesitas una ayuda porque no tenés siquiera para el diario Sustento. Exactamente, el único ingreso que tengo es el del padre del nene chico nomás, es el único ingreso que tengo y la asignación nada más, después no tengo para el Sustento ni nada porque no he conseguido trabajo y se me está complicando mucho, 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 mucho. ¿Hace mucho que estás vindo a esta casa? En esta casa, vine hace tres días a esta casa, tres días vine, después estuve viviendo por calle Forteza también, pero en esta casa tres días. ¿Entraron estando vos aquí dentro? ¿No observaste, no escuchaste nada? Estaba yo acá adentro en el cuarto durmiendo con los nenes y ellos entraron por la puerta del fondo y por lo que me dijeron los vecinos dice que la persona anduvo melodeando en la vuelta como a las 5 de la mañana como que estaba muy preocupada mirando para acá, iba para allá, iba para acá, que estaba muy preocupada viendo a ver, como queriendo sacar algo. Analia, ¿qué es lo que necesitas urgentemente? Urgentemente estoy necesitando para cocinarle a mis hijos, garrafa con gas, algo para cocinarle y después lo que es mueble, ¿no? Porque no tengo cama, para mí, no tengo ropero, bueno, todo lo que sea mueble y principalmente un trabajito, un trabajito que sea de... ellos van a la escuela de 8 a 3 y media yo tengo todo ese horario libre de lunes a viernes, un trabajito principalmente es lo que necesito. Analia, ¿la forma de ubicarte? ¿Tenés que dejar algún número de teléfono o tu domicilio? Bueno, 096-210-845 es mi teléfono y yo estoy en Colón 1585.